¡Suscríbete al canal! Le dieron un concussion, se lastimó, no pudo continuar, nunca participó, no salió ni del cubículo. De cierta manera es para protegerlo, para que no lo planchen. A lo mejor el mismo Bobby Moleto, mira si me vas a quitar el título tan rápido, pues no seas maricones, no me planchen. Que de verdad yo no la veía venir, yo pensaba que Bobby Lashley iba hasta lo último con Brock, F5, 1, 2 y 3 y se acababa como se supone. Siempre pensamos que Brock iba a ganar, pero no que iba a tener ese dominio que tuvo, aplastó a todo el mundo, F5 va a todo el mundo. 1, 2 y 3, inclusive un F5 desde el tope del cubículo ese donde lo explica. Ese era indeciso porque no sabía que va al medio, dijo, mío no quiero ni ver la lucha porque lo iba a tirar para donde, no tenía el ángulo controlado, ¿me entiendes? De verdad, está bien loco, esa fue la última lucha, pero vamos a hablar desde el principio, Kickoff comienza con Rey Mysterio vs. Demis. De Rey Mysterio gana con un paquetito, ¿verdad? Este, no sorprendió, pensé que el Miz iba a dar una victoria al Miz Camino de Sermania, pero no se la dieron a Rey Mysterio. Luego de eso, no está la lucha de Brock Lesb, de Roman Reigns vs. Golper. Que pasó lo que Val Torre había dicho en las tradiciones. Yo no pensaba que iba a ser así, pero hay que darse. Está en Arabia, en Arabia, Roman Reigns tiene más poder, acuérdense, mire, Roman Reigns estaba dejotado, Finn Balor, el demonio, hey, le iba a aplicar el Q-D-A-Gram, uno, dos y tres, y las cuerdas explotaron. Pues mire, estamos en Arabia otra vez, Roman Reigns le aplica la super mega poderosa guillotina y papá Dios le da el poder de Jima. Y logra hacer lo que nadie le había hecho a Bill Goldberg, tirar los patas a Jima sin usar ningún arma, porque Brejas lo hizo con la ayuda de Kevin Neff, pero con una llave de pejo le dieron primero. Así que eso no pasó esta vez, fue en esta guillotina a la muerte. Y en la cámara en la parte de atrás ponían hasta el tapeo de golpe, lo hacía. Exacto, tapió, tapió. Tapió, 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 fíjate de eso. Corillo, después del Elimination Chamberlain de Mujeres, sorpresa, sorpresa. No que haya ganado Bianca Balear, pero la sorpresa del Chamberlain de Mujeres, Alex Auli. ¿Qué te pareció el desempeño de Alex Auli? Para ser su primera lucha desde que llegó no estuvo tan mal, pero Alex Auli nunca ha sido una luchadora elite, hermano. Al esa, más o menos ahí. Que llegó hasta la final. Exacto. Y luchó. Hasta la final. Es algo estúpido que siga teniendo el personaje de Finn, porque luchó como si fuera Little Miss Please. Ya ganó, y ya el gimmick ese. Claro, y lo único que hizo de Finn fue el garfio mandibular al principio y no le puso ni los dedos bien en la boca. O sea, de verdad, ganadora Bianca Balear del Chamberlain de Mujeres. Nos imaginamos que va a enfrentarse, obviamente, a Becky De Man, que es la ganadora entre Lita y Becky. Tremenda lucha. Lita lo que tenía era un stamina boost. ¡Pah! De esa respuesta. Eso fue un muchacho, no quería parar. O sea que cuatro luchas más de Davarino si la dejaban. Lita debe firmar un contrato y todo. Sí, sí, estaba en una condición. No estaba ni sudada, mi paro. Eso es así. Estaba nítida, nítida. Pero obviamente De Man, estamos llegando a que ser manes, No vas a dar una lucha ahora tan alta a estas alturas, que es lo que estábamos diciendo. No se podía. Alex abrió un noob. Exactamente. Luego, Drummond Gintyre se enfrenta. Perdóneme si no la está contando en el orden que escorilló. Según nos acordamos. Espero que déjamos darle todos los resultados. Versus Marca Moss. Obviamente lucha sin descalificación. Se va a meter este... Barron Corbin. Happy Corbin. Se metió, se dieron con todo. Marca Moss, mi gente. Yo lo sigo diciendo. Este hombre lucha. Este hombre es grande. Este hombre aguanta a golpes. Como dice mi pana Joby. Lo que hay es que quitarle los tirantes de Jordi. Los tirantes de Jordi. Y por carajo. Y vámonos. Así mismo, Corillo, de verdad que impresionante la lucha. Pero obviamente, Claymore Kick. Uno, dos y tres. Pero como Drummond, perdón. Este, como se estaba metiendo Happy Corbin. Drew le aplicó el Claymore usando la espada. Aguantándola en la mano. Como que te vas a meter... Hermano, de que te puedo pasar como pincho. ¡Espullo! Corillo, y luego de eso, la lucha del Chamberlain. No, perdón, perdón. La lucha de los Usos. De los Usos, que se fue en No Contest. So, que entraron Eric y Eibar. Entraron. Y ahí mismo los Usos. De donde tú vienes, pam, pam. Cogieron al grandote y le hicieron... We the ones. Encima de Eric. Cuento el Chamberlain. Ya, acabó. No Contest. Y... El Chamberlain de Hombre. Que obviamente dijimos que ganó Brun Lender. Así que, no hay más nada que decir. Se nos olvida una lucha. No se nos olvida nada de nada. Javi, basta irse en las cámaras. ¿Qué dice la gente? ¿Se nos olvidó algo? No hay nada, no hay nada. Estamos clintados, clintados. ¿Se nos olvidó alguna? Perdona, perdona el corillo, pero... Nos queman abajo en los comentarios. Corillo, pero ya, obviamente, Brun Lender versus Roman Reigns es un hecho... Inminente. No hay forma de invitado por un Undisputed Champ. Que lo dijo el Six. No hay un campeón también. Un campeón que se corona el por primera vez cuatro veces. Nos ganó a Ima y a mí en más veces. Esto es una falta de respeto. Maldita sea. Y Fifi volvió a caer en los champs que no pueden defender bienvenidas al club. Fifi se murió al corillo de los que no defienden. El rookie, el rookie de ahí, pues no pudo alcanzar, pues, el campeonato, pero Resormania vamos para encima. Con todo eso, Lucifer, no lo sientes tan mal. No lo sientes tan mal. No lo sientes tan mal. Pero corillo, así va quedando, Jesús el Mania Cuadrado. Roman versus Brock. Becky versus Bianca Belair y lo que es Charles versus Ronda. Además de ahí, pues, hay que esperar a ver que otras luchas surren. Pero eso es lo que hay cuadrado hasta ahora, corillo. Eso es inevitable. Esa lucha no hay quien la quita. Menos que seleccione alguno lo de Kobe, corillo. Así que nada, pendiente, corillo, el contenido. Vamos a seguir subiendo contenido toda esta semana. Estamos activos. ¿Y qué es la que hay? Y hoy, hoy. Pero ya mismito, a las cinco y media nos tenemos que ir. 19. Hoy, hoy, carajo. Hoy, la we, la we ascendencia. Vamos a estar allí en Mitten Green, Santana, Ortiz. Todo ese corillo bien cabrón. Así que vamos para allá y sigue. Suscríbete y dale like. Corillo. Y antes de eso, está lloviendo. Se me ensuciaron las tenis. Tengo que llamar al hombre que está detrás de ella. No lo voy a llamar, papi. Me la quito cuando lleguemos allá y te quedas con ella. Tengo que darle. Así que hay que tirar la llovia a G-Clean Icy. G-Clean Icy. Mi gente se llama en Instagram. El número de teléfono ahí en él. La gente que me grita el número de teléfono. ¿Ves el número de teléfono? 187-629-3227. G-Clean Icy. Lo que tienes que tirarle, mi gente, y ese hombre te va a citar a las tenis, pero es como nadie lo ha hecho. Así que vamos para encima. Nos fuimos por ello. Like, subscribe y comparte el contenido. ¡Suscríbete al canal!